Que yo te quise, tú bien lo sabes, y luego tuve que aburrecerte Yo no soy tuyo, no soy sincero, y ya no quiero volver a verte No sientes nada de cuanto dices, prometes mucho siempre que hagas Forma que trata de convencerme, yo no me pido de tu mala, 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 malita, mala, mala Que es tu condición, malo, malo, malito, malo, malo, que es tu corazón, mala Mala, malita, mala, mala, que es tu condición, malo, malo, malito, malo, malo, que es tu corazón Que yo te quise, tú bien lo sabes, y luego tuve que aburrecerte Yo no soy tuyo, no soy sincero, y ya no quiero volver a verte No verte nunca, ni hablar contigo, y es el remedio para mis males Tú sabes bien que lo que yo digo, no son mentiras, que son verdades malas Mal, malita, mala, mala, que es tu condición, malo, 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 que es tu corazón Corazón mala, mala, malita, mala, mala Que es tu condición, malo, malo, malita, malo, malo Que es tu corazón Que yo te quise, tú bien lo sabes Y luego tuve que aborrecerte Lo que sos tuyo no soy sincero Y ya no quiero volver a verte No se intenta de cuanto dice Promete mucho siempre que hagas Por más que trata de convencerme Yo no me fío de tus palabras malas Malo, malita, mala, mala Que es tu condición, malo, malo, malita, malo, malo Que es tu corazón, malo, mala, malita, mala, mala Que es tu condición, malo, malita, malo, malo Que es tu corazón, malo, malita, malo, malita, malo Que es tu condición, malo, malita, malo, malo Que es tu corazón Muchas gracias